Bueno, yo voy a ser más breve, porque aquí hoy los importantes o los que luego tienen que hablar serán los viceconsejeros y los secretarios generales. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este solemne acto de toma de posesión de los nuevos altos cargos de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, del viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández Sobrino, voy a centrarme también un poco en mi consejería, y del nuevo secretario general, Gregorio Muñoz Abad. Tenemos grandes profesionales, currículum envidiables, Raúl es un profesional de la gestión cultural, es un gran conocedor del tejido cultural de Castilla y León, del músculo cultural que tiene esta comunidad, que yo creo que es importante a la hora de establecer estrategias y planificaciones para la acción de gobierno que queremos acometer, ser gran conocedor también de las asociaciones, de los colectivos alternativos, lo que nos va a dar una visión más amplia que la puramente institucional o del ámbito público. Goyo, pues es una persona de la casa, todos lo conocéis, lleva muchos años aquí, tiene un currículum también envidiable, y nos va a dar ese punto a veces de serenidad, de eficacia y de eficiencia que vamos a necesitar a la hora de establecer las prioridades. Pero sobre todo, ambos muy buenas personas. Yo me los llevaría a mi casa, es pequeña y no puedo, pero realmente me los llevaría a casa porque son muy, muy buenas, muy, muy buenas personas. Pero en el día de hoy quiero agradecer especialmente al secretario general saliente, José Rodríguez San Pastor, su dedicación y el extraordinario trabajo realizado durante todos estos años, que no es fácil, que no es un trabajo fácil, así también, por la parte personal y que a mí respecta, como la lealtad y la especial disposición y disponibilidad que me ha mostrado a lo largo de estos días. Gracias, José, muchas gracias, de verdad. Gracias, José Rodríguez. Gracias, José Rodríguez. Y vamos a decir, vamos a inventar todo. Aquí hay un equipo de profesionales que ha trabajado durante muchos años, no solamente en esta legislatura, sino en anteriores. Están aquí los cuatro directores generales de la Consejería de Cultura, que lleva trabajando y haciéndolo muy bien en circunstancias muy difíciles, con presupuestos muy, muy ajustados, sobre todo en el ámbito de la cultura, que es el ámbito que más sufre cuando la situación económica viene maldada. Entonces, yo creo que hay que reconocer también esa labor. Tenemos que mirar el retrovisor para avanzar. Yo dije en las primeras palabras que somos enanos sentados sobre los hombros de gigantes. Avanzamos sobre lo que otros han hecho, con lo cual, todo ese esfuerzo y esa dedicación hay que tenerla. Pero no va a ser solamente un trabajo de cara al exterior. Sabemos, precisamente por esas circunstancias, cuál es el problema en las consejerías, de los funcionarios, de los empleados públicos. Y vamos a tener también una especial dedicación hacia los grandes profesionales. Creo que en cultura y en turismo es una dedicación muy, muy, muy vocacional. Yo, que provengo de ese ámbito, debo decir que es una función muy vocacional y que te tiene que gustar mucho porque, como digo, cuando vienen maldadas somos casi siempre los que peor la pasamos. Entonces, había dicho la consejera de Educación que están las puestas de su despacho. Las mías están también. He ido saludando a todas las personas, a todos los empleados y funcionarios de las distintas direcciones generales. Continuaré haciéndolo con las distintas provincias, servicios territoriales, archivos, bibliotecas y museos. Recordemos, archivos, bibliotecas y museos de la Junta de Castilla y León es la competencia fundamental básica que tiene la consejería. De la misma forma que el Ministerio de Cultura, su competencia básica son archivos, bibliotecas y museos. Evidentemente, está el servicio de promoción con otras actividades. Evidentemente, está la Fundación Silo. Pero creo que hay que dedicar una especial atención al ámbito competencial básico de la consejería. Y, desde luego, es mi objetivo, es el objetivo del equipo. Dedicar todos nuestros esfuerzos también a nuestras competencias, a nuestros centros y a nuestros profesionales. Felicitar, por último, a los familiares de los nuevos altos cargos, que yo lo estoy viviendo ahora mismo en mis propias carnes. Es que esto es un sufrimiento, ¿eh? O sea, esto es una cosa y, de verdad, que van a tener que sufrir y que aguantar. Pero, bueno, todo el ánimo del mundo. Tenemos un objetivo común. Somos ciudadanos que estamos desempeñando temporalmente una función para beneficiar a otros ciudadanos. Hoy estamos a este lado de la ventanilla, pero mañana estamos al otro lado. Con lo cual, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para todos. Felicidades, enhorabuena y a trabajar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.